Lo que hoy serían países americanos, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Muy brevemente, para introducir ya el que nos va a ocupar esta tarde. Pues por orden cronológico son, en primer lugar, el platino. Y dado que hemos puesto un sello, yo voy a aprovechar para introducir cada elemento químico español con un sello. Entonces, concretamente, el platino lo descubre Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa, un sevillano, que he puesto la fecha, el año de nacimiento, el año de fallecimiento, y luego la fecha en la que descubre un elemento. Entonces, claro, vosotros diréis, Antonio de Ulloa, ¿cómo es que ponemos que descubre un elemento en 1735 a 1748? Bueno, porque él en realidad lo ve por primera vez o entiende que eso puede ser un metal, no se hablaba entonces tanto de elemento químico, sino un nuevo metal, en 1735, cuando forma parte de una expedición por Colombia y países de la zona, ¿no? Pero él no lo escribe hasta un libro en 1748. Es un poco la duda de cuándo se establece que ya hay un elemento químico, ¿no? Entonces, este sería el único elemento químico, el platino, descubierto por Antonio de Ulloa, que tiene nombre español. Gracias a Antonio de Ulloa, en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, el platino es pete, que significa parece plata. Daros cuenta que, por ejemplo, nosotros decimos a la plata, la llamamos plata, un inglés la llamaría silver, y el símbolo es A.G. del Argentum, latino. Sin embargo, todo el mundo, el platino es pete, gracias a Antonio de Ulloa. El volframio lo descubren los hermanos Elullar o De Lullar. Hay muchas maneras de escribir la pete. Hermanos Juan José y Fausto Elullar lo descubren en 1783. El volframio tiene como característica que es el único elemento que se ha descubierto en la península ibérica, porque, como antes decía, el platino se descubrió en lo que ahora es Colombia, etc. Y, por último, tenemos a nuestro protagonista, Andrés Manuel del Río. Él todavía no ha tenido un sello emitido en España, sí que podríamos considerar que, de alguna manera, se homenajea en el primer sello que comentaba, pero os pongo un sello, que comentaremos más tarde también, emitido en México, en 1964. Y Andrés Manuel descubre su elemento en 1801. Antes de seguir hablando un poquito ya de Andrés Manuel del Río, me gustaría decir que, claro, cuando nosotros hablamos de tres elementos y de científicos españoles, muchas veces, desde la propia España, caemos en la tentación de pensar que estos son aventuras individuales de eminencias sin contacto entre sí, individualidades. Y la verdad es que no es así. Si os dais cuenta, los tres son coetáneos. Es decir, si vais viendo sus fechas, los tres conviven, Antonio de Ulloa bastante mayor, pero los tres viven años comunes y los tres forman parte de una experiencia española a lo largo del siglo XVIII que intentó modernizar España y todos estos elementos tienen algunas características notables. Primero, de alguna manera, en todos ellos, las autoridades de entonces se esforzaron en traer a España investigadores y profesores científicos de relevancia en química o también ingenieros alemanes para que nos enseñaran cosas. Por otra parte, todos ellos tuvieron una experiencia de formación en el extranjero. Un postdoctorado, de alguna manera, como sería ahora, aunque entonces, claro, en la universidad no funcionaba igual. Pero todos ellos estaban en el extranjero, con lo que entonces se llamaban pensionados. También, de alguna manera, en esa época, pues se promovieron las expediciones científicas. En concreto, Antonio de Ulloa, pues cuando descubre el platino, no iba con esa intención, sino que participaba en la misión geodésica, una expedición apasionante que durante nueve años intentó medir el arco de Meridiano por ciertas cuestiones de física que ahora no vienen al caso. Y también hay una creación de nuevas instituciones, nuevas academias. Por ejemplo, los hermanos Elullar descubren el Wolframio en el Real Seminario Patriótico de Vergara, es decir, una nueva institución que se crea en la época. Y también, entonces, pues hay una cosa importantísima, y es la existencia de la América Española, muy rica en minerales, y que, por tanto, pues con el deseo de explotarlos de la manera más eficiente posible, pues especialmente, por ejemplo, la plata y otros metales, pues todos ellos tuvieron una experiencia americana. De hecho, antes hemos dicho que Antonio de Ulloa, los hermanos Elullar, los dos, estuvieron en América. De hecho, el propio Juan José falleció en Bogotá. Y Andrés Manuel del Río de España. Desarrolló casi desde España, se daba a la minería y a los metales. ¿Por qué? Pues esencialmente por obtener metales nobles en la América Española entonces, y también para trabajar con metales, por ejemplo, para... ...hacer cuatro protagonistas, pues tuvieron aventuras de tipo espionaje para ver cómo otros países hacían aleaciones muy especiales. Es decir, de alguna manera, esto no es fruto del azar. Estos tres elementos españoles se deben a una acción decidida En relación a la tabla periódica, y ya no nos referiremos mucho más a la tabla periódica, porque no es el objeto de la charla, pero en colaboración con un alumno de la escuela, pues con ocasión de la tabla periódica, hicimos este diagrama el año en que se iba descubriendo con las características que antes os decía. Pues el platino, ¿qué lo ponemos? ¿En el 35 o en el 48? ¿O el propio vanadio, qué lo ponemos? ¿En 1801, cuando ya anticipó Andrés Manuel del Río, lo descubre de alguna manera, pero con otro nombre incluso? ¿O 30 años después, cuando efectivamente es fácil identificar un año concreto, un investigador, etc., con los elementos? En todo caso, veis que los tres españoles, entre comillas, pues pertenecen a una época de relevancia, por ejemplo, pues para la cultura española, como decíamos antes. Y en relación a todo lo que estamos hablando, y a la vida de Del Río, pues hacer tres líneas del tiempo para que desde el principio tengamos un poco claro qué es la vida de Del Río. En su caso, bueno, pues nace en 1764 en Madrid y fallece ya en México con 84 años. Para los parámetros de la época, pues tiene una vida bastante longeva. Repito que muere con 84 años. Y iremos hablando en la primera parte de la conferencia cómo él pasa sus primeros 20 años en España. Estudia en Madrid. Concretamente, pues veremos dónde estudió en Madrid. De formación en el exterior, muy importante porque ahí es donde se forma y debido a toda su formación, se le contrata para ir a ser de profesor al Real Seminario de Minería que se inauguró en México. Entonces, México, que formaba parte de Nueva España, pues él está allí 26 años. Luego tuvo la oportunidad de venir a España. Después de 26 años fuera, pudo venir para estar un año y pico. Y no por cuestiones científicas, sino por una cuestión política, porque fue diputado. Luego vuelve a México. En México está otros seis años, seis, siete años. Y luego tiene un periodo muy interesante, pues, de recapacitación, etcétera. Y ya veremos por qué en Estados Unidos. Finalmente, desde Estados Unidos volvió a México. Donde pasó los últimos años. Entonces, claro, para entender un poco su vida y algunos de los acontecimientos, yo he puesto en rojo alguna cuestión destacada, como que en 1801 él describe un nuevo elemento químico que denominó Eritronio, ahí está, del famoso Alexander von Humboldt, un naturalista y explorador conocido, pues, por todos prácticamente, que coincide con él en México. Y que además era amigo personal de él, porque habían sido compañeros en la etapa de estudio de ambos. Y luego, finalmente, como os decía, pues, en 1831 es cuando se redescubre de alguna manera el elemento. Bueno, pues, estos son alimentos destacados, pero la vida del río, claro, no es una vida aislada. Él está en el contexto de una España, me he permitido aquí también hacer una línea del tiempo, pues, concretamente, los reinados que él, pues, es coetáneo de estos reinados. Entonces, por ejemplo, pues, en su primera época, pues, gobierna en España el reinado de Carlos III, Borbón, ya está bastante asentado lo que había iniciado su hermanastro, Fernando VI, y su padre, Felipe V, que es lo que conocemos como la Ilustración. Una ilustración que en España también, pues, se llama el despotismo ilustrado, porque de alguna manera quiere compaginar lo que es la monarquía absoluta con las reformas que ya el mundo de la ilustración ha aventurado en otros países europeos. Es decir, pues, intenta que al ser humano le guíe la razón y no simplemente, pues, tradiciones, cuestiones de no contrastadas, etcétera. Y se inicia un periodo que cristaliza, efectivamente, con Carlos III de reformas. Reformas en todos los órdenes, también en la industria. Un ejemplo de estas reformas es, por ejemplo, la modernización que supuso las sociedades económicas amigas del país, donde en distintas ciudades se van aglutinando personas de distinto ámbito, de todo tipo. Bueno, todo esto no hay que pensar que siempre era bien recibido. De hecho, muchas veces, pues, el pueblo tampoco lo veía de buen agrado. Por eso he puesto aquí incluso el motín de Esquilache en 1766. Para el que no sea español, bueno, pues, pues, decirle que esto fue un astar. Y fue, la verdad, es que un tema controvertido. Yo hace poco, pues, había otras manifestaciones en España que me recordaban un poco el ambiente complejo de este motín. Porque este motín, bueno, pues, se hace contra el ministro preferido de Carlos III, que era un italiano. Entonces, en España se tenía como que esta persona, pues, era extranjera. Y las reformas, muchas veces, pues, no se veían con buen agrado. De hecho, el propio Carlos III, pues, claro, hace una reforma para hacer un... ... ... ... pero, claro, la gente lo veía como más impuestos, más complicaciones urbanísticas, etcétera. Bueno, en todo caso, esta complejidad y, en este caso, pues, este motín, que fue por un caso muy concreto y era porque, en este caso, pues, el ministro Esquilache prohibió a la gente llevar una prenda de ropa que tapaba la cara y eso podía hacer, pues, que se llevaran armas, que hubiera problemas y la gente protestó porque entendía que eso era una falta de la libertad, de la tradición española, etcétera. Pero, en su caso, también, pues, se unieron que había una gran... un encarecimiento, por ejemplo, del pan. Entonces, de alguna manera, lo que pone de manifiesto es que, pues, que había una corte que vivía en la opulencia y un pueblo llano, pues, que tenía dificultades económicas, sobre todo, todo para acceder, para ver un poquito el despotismo ilustrado en qué consistía. Bueno, pues, por ejemplo, Carlos III tiene una frase que comenta, desde que ve que hay problemas por las medidas higiénicas que ha puesto en Madrid o que la gente protestaba, pues, dice, ¿cómo son el pueblo? Porque resulta que les lavas y son como un niño que encima llora porque le estás lavando, ¿no? Bueno, pues, esta era un poco la tendencia, ¿no? En todo caso, en esta época también, España estaba siempre, pues, muchos años enfrascada con guerras contra Inglaterra. Antes había participado en la guerra de los siete años, ahora aquí también. En la primera nos quitaron Florida, nos dieron parte de Luisiana. En esta guerra, pues, España reconquistó aprovechando también, apoyando la independencia de Estados Unidos, pues, España reconquistó la Florida y también la isla de Menorca. En todo caso, bueno, pues, esto fue el reinado de Carlos III y luego todas las reformas, pues, se truncan de alguna manera con la Revolución Francesa porque España, pues, incluso se opone a las teorías revolucionarias y también, por supuesto, la invasión de Napoleón. Todo esto, pues, truncó mucho todo el avance que España venía haciendo a lo largo del siglo XVIII. Como casi todos sabéis, pues, en 1812 se aprobó la Constitución cuando Fernando VII ya se integra en el poder porque se fue José Bonaparte. Bueno, pues, en este caso con Fernando VII la Constitución de Cádiz y reistaura la monarquía absoluta. Desprecia totalmente las ideas liberales de la Constitución de Cádiz y se instaura esto. Aunque el levantamiento de Riego en 1820 pues, inaugura un trienio que se ha venido a llamar el trienio liberal porque, de nuevo, se aprueba la Constitución de Cádiz y España, pues, se encauza otra vez durante tres años en ideal. ¿Por qué lo pongo en rojo? porque esto tendrá cierto interés en la vida de Del Río. Él, precisamente, es diputado por México durante el trienio liberal. Y lo comento porque, como siempre buscamos un poco los profesores y los divulgadores, pues, buscar aniversarios, pues, estamos viviendo el bicentenario de la inauguración del trienio liberal. Bueno, todo esto, ya en el año 23, pues, viene una expedición desde Francia con voluntarios franceses y españoles que son los 100.000 hijos de San Luis que abolen otra vez la Constitución, de hecho, pues, matan al propio riego y se instaura lo que se ha llamado la década ominosa o la segunda restauración del absolutismo. Finalmente, con la muerte de Fernando VII, pues, empieza el reinado de Isabel II, donde de alguna manera se puede resumir que se empieza a construir y a establecer ya lo que es el Estado liberal dentro de las contradicciones y problemas complejos que hay también en la época, entre otros, las guerras carlistas, que no era simplemente una guerra dinástica sino una guerra también, pues, una defensa de tradiciones, de fueros, etcétera, en contraposición con un Estado más moderno, más centralista como había en otros países europeos. Mientras tanto, en México pues, para entender un poco toda la historia también en relación a los años que vive del río, México llevaba 300 años formando lo que se llamaba la etapa virreinal, es decir, durante 300 años México formaba parte del virreinato que se caracterizaba por distintas cuestiones, por ejemplo, era muy importante, México era muy rico en minerales, especialmente plata, luego, era una sociedad muy jerarquizada, donde había una pequeña proporción de gente que había ido de España, pongo aquí gachupines porque es el mote que les ponían en la época y eran una minoría, la élite que va pues llevando un poco las riendas del poder, aparte de los propios españoles, son los que han nacido de hijos y son nietos e hijos de españoles que eran los criollos y luego había también un cierto número de mestizos normalmente de criollo o de español con indígena y una mayoría un 60% de indígenas, por supuesto como podéis imaginar pues había una riqueza mal distribuida, todo el siglo XVIII se caracterizó por lo que se llamó en este virreinato y en toda América en general el siglo de las reformas borbónicas donde también intentaron pues modernizar de un imperio que había venido a menos pues en los años anteriores, bueno, todo esto también generó aparte de que ya la élite criolla sobre todo en los distintos países latinoamericanos pues entendió que el camino para el progreso de estos países y acabar con injusticias debía ser la independencia entonces empieza tanto en México como en otros países pues el periodo de la guerra de la independencia independencia de ciertos países que en este caso concreto pues dura aproximadamente desde 1810 con el famoso grito de Dolores de la parroquia de Dolores por el cura Hidalgo y desde España pues a este periodo a esta guerra de independencia se llama también de la insurgencia entonces esto es muy importante porque con toda esta guerra bueno pues se va terminando ya lo que era la estructura virreinal y como podéis imaginaros pues es un periodo de violencia en muchos casos pues es un tipo casi de guerra civil porque es entre las propias famosas optaban por ser realistas defender la monarquía española y otros querían la independencia en todo caso hay un efímero imperio nada más independizarse se nombra incluso un emperador que es Agustín I pero es muy efímero como también veremos después enseguida se hace una primera república federal dura un tiempo el primer presidente fue a Guadalupe Victoria y ya empezan controversias y problemas hay muchas facciones como ocurría en España entonces aquí empieza a haber muchas facciones y de hecho pues en 1824 se independiza parte de lo que hasta entonces era el virreinato de Nueva España y en concreto el México que se creó a través de la independencia se independizan desde Guatemala hasta Costa Rica todo Centroamérica posteriormente hay una república centralista que cambia de constitución hace una constitución conservadora y eso lleva como consecuencia pues un movimiento independentista en Texas que se independizan ya definitivamente de México e incluso el propio Yucatán se independiza durante una serie de años bueno digo todo esto porque esta época fue una época de muchas disputas muchos problemas políticos militares había liberales conservadores centralistas federalistas monárquicos republicanos había muchas pues muchas disputas incluso pues hay una intervención armada de Estados Unidos la segunda en 1846 donde México pierde el 50% del país todo lo que sería hoy pues California Nuevo México etcétera muchos estados de Estados Unidos pues se perdieron en esta época para ver un poco la idea de lo convulso que era toda la época veis aquí como el propio Antonio López de Santa Ana fue presidente en 20 años 11 veces y 5 veces fue como liberal 6 veces como conservador e incluso la última como dictador incluso en esta época no solo Estados Unidos sino que México fue atacada por Francia es decir esta es la época que vivió Andrés Manuel del Río parte en España y parte en este México que él ayudó a construir nos centramos ya en Andrés Manuel del Río primero nace el 10 de noviembre de 1764 normalmente no hay que hacer tanto hincapié en el día concreto pero a mí me gusta hacerlo porque precisamente por eso se eligió el día de hoy para hacer la conferencia y es que dentro de la semana de la ciencia pues quisimos hacerle un homenaje en su propio día de nacimiento nace en la calle Ave María que hoy día se llama igual en el barrio de Lavapiés en el que sería número 23 actual estudia ya a los 9 años ingresa en lo que hoy sería el instituto San Isidro que en aquel entonces se llamaba Reales Estudios de San Isidro San Isidro aquí tenéis una imagen para el que no sea de Madrid para el que sea de Madrid decir que esto está en la calle Toledo cerca de la plaza mayor una pues un barrio muy bonito de Madrid aquí está la colegiata de San Isidro y este es lo que hoy día es el instituto de San Isidro que en aquel entonces como repito se llamaba los Reales Estudios de San Isidro son unos un centro educativo es un centro educativo que es de los más antiguos de España está desde el siglo XVI con distintos nombres con distinta ubicación al principio y aquí ponemos que se reabrió en 1770 porque una de las cuestiones que hizo Carlos III fue tres años antes en 1767 expulsar a los jesuitas entonces por las características de la orden jesuita se fueron expulsados y eran los que regentaban este centro educativo entonces estuvo vacío durante un tiempo pero se reabre y se reabre ya con un espíritu moderno en el sentido de que por ejemplo se abren 15 cátedras por oposición aquí nuestro protagonista Andrés Manuel del Río estudia y destaca pues desde el principio se dice que a los 10 años ya era capaz de leer a los clásicos en griego y en latín y fue discípulo de un gran físico de la época que fue Antonio Fernández Solano Antonio Fernández Solano era cirujano de la Armada y había sido profesor de matemáticas y física en la Escuela de Cirugía de Cádiz otro de esos centros educativos modernos que se hicieron en la época y la verdad es que con el tiempo fue un experto fue a estudiar a París hizo un gabinete de experimentación en física que todavía hoy día pues existe en el Instituto San Isidro y es una joya bueno pues destacó mucho en el Instituto San Isidro Andrés Manuel del Río e incluso acudía durante unos años acudió en las clases que se llamaban dominicales porque eran los los domingos él iba al Instituto San Isidro cursaba sus asignaturas pero a su vez iba a la Universidad de Alcalá especialmente para cursar leyes bueno aquí tenéis un poco la partida de nacimiento de Del Río está por curiosidad pues la pedí yo al párroco actual de la iglesia donde fue bautizado la iglesia de San Sebastián y ahí podéis ver pues el nombre de su padre José del Río en aquel entonces pues José se ponía José pero es José José del Río la Tulinás de Broto un pueblo pequeñito de la provincia de Huesca y su madre se llamaba María Antonia Fernández la verdad es que como en aquel entonces todo esto se escribía a mano pues la transcripción pone que nació en Vianedo pero parece ser que eso se refiere a Viruedo que hoy día se llama Lamas de Viruedo otro pueblecito muy pequeñito es una es una aldea referencias a su madre porque desde México para atenderla cuando enviudó le mandaba dinero y cuidó de ella ¿no? bueno pues aquí tenéis un plano de Madrid para entender el mundo en el que vivió Andrés Manuel del Río este es un mapa de Madrid de dos años antes de que él naciera entonces aquí tenéis un poquito la casa donde él vive donde nace en la calle Ave María como antes decía en el barrio de Lavapiés aquí tenéis la iglesia de San Sebastián no solo se bautizó ahí sino que es una iglesia que si alguien alguna vez tiene la oportunidad de venir a Madrid está en la calle de Atocha y tiene placas en su exterior porque aquí se casaron se bautizaron y se hicieron los funerales de muchos escritores políticos científicos etcétera sobre todo de los siglos XVII y XVIII y aquí tenemos señalado pues lo que eran los reales estudios de San Isidro hoy día el Instituto de San Isidro y lo indico porque el que sea madrileño pues no estaría más de más hacer un día pues una visita a los centros las calles siguen siendo exactamente iguales ver el edificio de San Isidro etcétera os he puesto aquí un poco para que veáis lo que era el retiro por cierto que poco después de nacer del río pocos años después es cuando se hizo ya tres años después cuando el retiro tuvo acceso al público de la monarquía del rey pero se permitió entrar ya a la población y como curiosidad pues os pongo donde estaba la plaza de toros porque la plaza de toros se ha ido desviando siempre hacia el exterior incluso las ventas que son las actuales pues ya no son el exterior de Madrid pero aquí es donde estaba la plaza de toros con una imagen de la puerta de Alcalá que aquí ni siquiera sale porque la puerta de Alcalá la que conocemos hoy día se construyó en 1778 es decir del río la vio construir os he incluido también un edificio aquí que sería el colegio convento de Doña María de Aragón está en la actual plaza de la Marina y es la actual sede del Senado y es que del río cuando vuelve a Madrid para ser diputado ejató al Senado y fue también la sede de las cortes en 1814 cuando pues cuando fueron liberales enseguida se cerraron y luego volvieron a ser las cortes entre 1820 y 1823 claro para entender la época hay que pensar que era un Madrid como detalle deciros que agradezco muchísimo la ayuda que me prestaron pues a raíz de una charla también una compañera de la Universidad Técnica de Madrid María Seguido pues precisamente su marido trabaja en Madrid en la en la en la biblioteca digital y tuvieron la diferencia de buscar el dato del número exactamente de la calle donde había nacido Andrés Manuel del Río porque no era conocido gracias a ellos en el libro primero de los asientos de las casas de Madrid podemos saber perfectamente cómo era la casa donde nació del río y por curiosidad os diré que aparte de venir la calle del Ave María las otras cuatro calles que constituyen la Manzana la calle de la Esperanza la calle la calle de la Torrecilla de Leal y la calle de los Tres Peces sigue existiendo con ese mismo nombre es decir que esta Manzana donde jugaría y donde estaría en su infancia Andrés Manuel del Río todavía existe bueno pues Andrés Manuel del Río después de estudiar en San Isidro y en Alcalá es invitado a formar parte de los primeros alumnos que se integrarían en la Real Academia de Minas de Almadén la Real Academia de Minas de Almadén es otro esfuerzo regenerador de la época porque las minas de Almadén habían sido importantes desde hace cientos de años son las minas más importantes de mercurio a nivel mundial y estaban ya en decadencia pero Carlos III las quiere regenerar impulsores de las reformas borbónicas José de Gálvez había estado en Nueva España y sabía de la importancia de la minería de la obtención de metales y concretamente pues del mercurio para el tratamiento de la plata entonces deciden pues nombran director de las minas a un ingeniero de minas alemán que ya llevaba 20 años trabajando en ellas en España se le conoce como Enrique Cristóbal Storr y le encargan que forme una Real Academia de Minas como veis para enseñar a los jóvenes profesores de matemáticas no sería en el contexto de ahora sino a jóvenes que han estudiado matemáticas para que vengan de otros reinos y los de América para que se destinen a la teoría y muy importante la geometría subterránea y mineralogía de las principales deficiencias de las minas de la época era la geometría subterránea algo que se estaba descubriendo ya en Europa y era lo que fallaba más en las minas americanas bueno por cierto José de Galvez fue el tío del famoso Bernardo de Galvez que se conoce como el héroe de Pensacola que fue la persona que que conquistó Florida en esa guerra que comentábamos antes dentro de la guerra de la independencia y también pues fue ciudadano honorífico de los Estados Unidos lo digo porque claro es todo un contexto que no se debe solo a unas personas sino a un gran conjunto de personas que hicieron pues muchas cuestiones en este sentido en países latinoamericanos y Andrés del Río pues incorpora a la Real Academia de Minas de Almadén concretamente en 1782 es decir con 18 años y es elegido por las brillantes notas que había obtenido en el San Isidro el propio Galvez el ministro Galvez le pide completar estudios en Madrid preparar unas bombas de desagüe para Almadén etcétera y decir como curiosidad que en Almadén Andrés del Río vio construir el nuevo edificio para la Academia pero él nunca lo disfrutó años después en 1785 para que los alumnos pudieran vivir en el mismo sitio donde estudiaban en todo caso él concluye sus estudios en Almadén como curiosidad decir también que Almadén fue declarado en 2019 como lugar de referencia histórico por la Sociedad Europea de Química debido a la importancia que han tenido las minas en el desarrollo de las ideas no sólo de Europa sino de la humanidad a veces en España somos dados a infravalorar nuestra importancia y bueno pues la Sociedad Europea de Química ha distinguido a muy pocos sitios como lugares de referencia histórico para el desarrollo de la química y del avance del conocimiento de los elementos químicos y uno de ellos es Almadén en todo caso una vez que termina los estudios allí pues Andrés Manuel del Río es pensionado para estar unos cuatro años en París allí aunque se inclina al principio por estudios relacionados con la medicina sus principales avances y profundiza especialmente es en química gracias a su profesor Jean D'Arcet Jean D'Arcet no sólo era profesor en la Escuela Real de Minas de París sino que también había sido director de la Fábrica Nacional de Cerámica de Sebres otra importancia otra relevancia que Andrés del Río con otros pensionados españoles pues querían profundizar porque en España se había preparado una real fábrica también de porcelana en el retiro y tenía una serie de problemas por lo cual se entendía que era interesante pues su formación en cerámica de París se trasladó a la Escuela de Minas de Semnitz entonces del Reino de Hungría hoy una ciudad de Eslovaquia y posteriormente pasa a la Bergakademi de Freiberg Bergakademi es la Escuela de Minas de Freiberg en Sajonia la actual alemana para la obtención de la plata que era por amalgamación por cierto para los que seáis más alumnos que no hayáis oído el concepto de amalgamación la amalgamación es el tratamiento de un metal con plata perdón con mercurio entonces en este caso pues para obtener la plata a partir de los minerales de plata pues desarrolló el científico Born desarrolló un nuevo método que era el de la amalgamación entonces pues van estudiosos de todos los países pues a ver cómo funcionaba y allí en la Bergakademi Andrés del Río tiene de profesor al que considera su principal maestro y él se define como devoto discípulo de Werner Werner que era un gran neptunista y experimentalista también decir en esta academia y en Semit coincide con muchas personas que le acompañaron luego en el resto de su vida como por ejemplo Fausto de Lujar que ya era famoso y bien reconocido por el descubrimiento del Wolframio y también fue compañero de Pupitres Alexander von Humboldt fueron compañeros y también tendría su importancia he dicho una palabra que es que Werner fue neptunista y en esto quiero introducir un concepto que era pues de las teorías geológicas de finales del siglo XVIII principios del siglo XX que eran sobre la constitución un poco y el origen de los minerales había dos grandes teorías los neptunistas que reciben el nombre de dios Neptuno el dios romano del mar y aprovechado para poner otra de las fuentes que llegó a ver Andrés del Río porque se inauguró en 1786 en ese plan también de modernización y de acondicionamiento de Madrid pues Carlos III se lo encargó a Ventura Rodríguez que él no fue el escultor porque él era más pues diseñador y arquitecto pero es el que diseña las fuentes de Cibeles y Neptuno entonces el neptunismo pensaba que los minerales que forman la corteza terrestre por la cristalización de un caldo espeso acuoso y que habían precipitado las sales mientras que otra teoría que era la que se llamaba el plutonismo o vulcanismo en este caso lo he ilustrado con una escultura de Plutón que era el dios romano del inframundo entonces el plutonismo o vulcanismo bueno todo esto era más profundo tenía sus vertientes e incluso pues claro el problema del plutonismo es que se enfrentaba con que de alguna manera cuestionaba la existencia del diluvio universal y también pues hacía que la historia de la tierra fuera mucho más que seis mil años que aventuraba la otra historia la aceptación del cabalier es una universidad politécnica que existe en Alemania en la ciudad de Freiburg y posteriormente después de ese mini framer pues está dos años viajando por zonas industriales y mineras de todo centro Europa por ejemplo visita las minas de Idría hoy día Eslovenia entonces del imperio perdón del del reino austriaco el imperio austriaco sí que eran otras minas muy importantes después de Almadén son las siguientes minas en importancia a nivel mundial de mercurio todo esto era para formarse en las nuevas técnicas mineras y tecnológicas de estos países y aquí hay un lapso de tiempo de 1921 y 1792 no se sabe muy bien qué le pasa a Del Río no hay correspondencia no hay textos y hay quien dice que coincidió y que nos seguís una fotografía muy bonita del cuadro que hizo David del matrimonio en la Guasier Marianne Pierre Piret que fue la esposa de la Guasier y que pues hoy día se la reivindica mucho como colaboradora con todas las teorías también del marido en cuanto a la experimentación química hay quien dice que coincidió con la ISO que pasó por el laboratorio del arsenal donde la Guasier era el director precursor digamos de la cristalografía moderna con él tuvo correspondencia se dice esto no hay contraste fehaciente pero se dice que huyó por los excesos de la revolución del río vestido de aguador he dibujado aquí esta estampa de un aguador francés de la época porque muchas veces para entender la historia nos tenemos que ir involucrando claro oficios y otros aspectos que hoy día pues no son ajenos lo que sí está demostrado es que del río pasa de París va por Calais y pasa a Inglaterra y concretamente estudia en Escocia y Cornualles nuevas técnicas para la fundición para la obtención de hierro y maquinaria asociada cuestión que le vendría muy bien para su labor en México también he de decir que aquí recibió ofertas de trabajo que no aceptó porque él pensaba que claro si le estaban formando desde España era para luego desarrollar su labor pues donde le dijeran dentro de España y efectivamente recibió en 1793 el encargo de ir a Nueva España como curiosidad os diré que antes de salir para Nueva España para México publica su primer artículo científico en 1793 en una revista que era el diario de los nuevos descubrimientos de todas las ciencias físicas que tienen alguna relación con las diferentes partes del arte de curar una de las muchas revistas científicas que empieza a ver en la época ya entonces siglo XVIII está bien establecida la discusión científica a través de revistas pues en los países más avanzados de Europa y también empieza a ver en Estados Unidos y concretamente pues en este artículo don Andrés Manuel del Río enseña pues la importancia de la mineralogía y es un texto pues como se indica aquí pionero en las concepciones neptunistas que comentaba antes en el mundo en español bueno pues quería recalcar que esto lo escribe en 1793 porque luego volveremos a ello y en México empieza su primera etapa en este país donde transcurre 26 años aquí va por un motivo y es que a Fausto de Lullar se le había encargado aparte de ser ya el director como director de minas de México se había hecho el director del Real Tribunal General de la Minería se le encarga a Fausto de Lullar que haga una institución que fue pionera en la enseñanza de la tecnología de alto nivel en toda América incluida América del Norte fue el Real Seminario de Minería hay que decir que como todo en la vida cuando Fausto de Lullar llegó a México no fue bien recibido allí había muchos mineros que eran los empresarios de las minas habían cientos de mineros cientos de reales de minas y les pareció mal que desde la metrópoli se llevara a un experto porque preferían uno de ellos pero bueno pues fue Fausto de Lullar y fue preparando este Real Seminario donde no solamente se formaría a futuros ingenieros de minas sino que bueno pues se les formaría no solo en tecnología y en ciencias sino también pues en cortesía en otras ramas de la cultura etcétera de alguna manera se quería que este seminario fuera el instructor de unos personajes ilustrados que mantuvieran un poco pues la estructura de la nueva España de este régimen de esta etapa virreinal hay que decir que eso pues al final fue contradictorio porque incluso muchos de los que se educaron aquí fueron los principales agentes de la independencia mexicana bueno aquí he puesto el viaje de Andrés del Río como sale de Madrid en enero pasa mucho tiempo en Almaden recogiendo material y el viaje dura casi un año porque claro yo me gusta que veamos qué significaba viajar en aquella época viajar por ejemplo con ocho cajones y veintiún barriles de material que te llevabas para no volver en veintiséis años entonces claro pues primero perdió un barco que era el que estaba previsto luego ya embarca en Cádiz embarca en un navío perfectamente conocido el navío de guerra San Pedro de Alcántara una travesía de semanas llega a Veracruz de Veracruz a Ciudad de México hay esto lo podéis ver por el Google Map hay cerca de 500 kilómetros que había que recorrer en las diligencias que ya había entonces incluso en las crónicas viene que estuvo acompañado de un criado que se llamaba Julián Fernández un niño de 13 años para que veáis un poco el contraste que hay lo que eran las edades entonces allí pues va de criado un chico de 13 años que le ayuda pues a empaquetar todo a pues a asistirle etcétera pasa que parece un poco fuerte la palabra criado hoy día pues se ha puesto asistente bueno pues en todo caso él llega ya a México y allí le proponen que sea catedrático de química pero él prefiere ser catedrático de mineralogía y del laboreo de minas lo que os digo le inquieta el elaborar temas de geometría subterránea para perfeccionar las minas de allí se acepta y empieza en 1795 sus clases y publica enseguida para poder dar las clases su obra más emblemática los elementos de orictognosia una palabra un poco complicada que ahora explicaré enseguida qué significaba por cierto lo que significa la historia del país o lo que antes explicábamos en las líneas del tiempo ver cómo este propio libro pues que está ahora en México se borró lo de real y se independiente etcétera se quita la palabra real se deja lo de seminario luego se pone nacional bueno pues una curiosidad y participa dentro de lo que dirige Fausto de Lullar como director el palacio de la minería un palacio precioso las dos grandes instituciones de minas el tribunal de minería y el real seminario bueno aquí tenéis como curiosidad otro ejemplar del libro pero en este caso no sé cambio Berner inspector y consejero de minas en Freiber de su humilde y obediente servidor del río le manda el libro a su gran maestro y ha aprovechado aquí para indicaros qué significa orictognosia orictognosia era la manera de llamar entonces a lo que hoy llamaríamos la mineralogía viene del griego orictos que está desenterrado ignosis conocimiento igual que cuando él llama este libro o del conocimiento de los fósiles no se refiere a lo que hoy día son fósiles para nosotros sino a tierras piedras sales porque la palabra fósil venía del latín fodere excavar a través del sustantivo fósile lo que es excavado lo digo además como homenaje del río porque él era muy meticuloso en todo el tema de la etimología de hecho aquí veis la importancia de aprender en ese caso pues latín griego porque él le servía también para explicar pues todo el tema y establecer una nueva nomenclatura porque a fin de cuentas una nueva nomenclatura bueno pues aquí he puesto un discurso que da entre otros muchos porque desde el Real Instituto de Minería se imparten pues charlas a la población también pueden acudir estaba abierto a todos hace labores de ingeniería como por ejemplo estas en las minas de Morán donde desarrolla columnas de agua como las que había aprendido él en Hungría y un hecho muy importante es que en 1801 cree que ha descubierto un nuevo elemento llamaba Plomo Pardo en 1803 coincide con Humboldt porque Humboldt le permite el rey de España ir durante cuatro años por territorios de toda la América española para que descubra temas de naturaleza de geología etcétera y concretamente Humboldt está un año trabajando allí en el Real Instituto perdón en el Real Seminario de Minería habían coincidido en sus estudios por Europa y Humboldt se quedó maravillado del sistema educativo del Real Seminario de Minería de hecho participó en los exámenes de los alumnos hizo excursiones geológicas y siempre alabó a esta institución y a la labor desarrollada por Del Rio bueno luego volveremos a la historia con Humboldt porque tiene mucho que ver con el eritrón curiosamente tres años después de alguna manera Del Rio se desdice dice que en realidad lo que él pensaba que era un nuevo elemento no lo era tanto y lo describe en varias obras por ejemplo en la traducción de las tablas mineralógicas y escribe la segunda parte de Oritognosia bueno como os pongo aquí como curiosidad que entonces claro os podéis imaginar si él tarda casi un año en ir de Madrid a Ciudad de México lo complicado que era la comunicación aparte de este detalle pues por ejemplo él pide un goniómetro de precisión para ver ángulos de cristales de minerales perdón y pues al ver que no llega en 10 años se lo construye el mismo es decir investigar entonces pues era complicado si lo es hoy día pues entonces también otra labor que hizo muy importante de ingeniería es en una ferrería que organiza en Qualcommand Qualcommand era muy importante pues establecer un sitio para obtener hierro hay que tener en cuenta que en aquella época pues cada vez era más complicado recibir el hierro de España porque estábamos en plenas guerras de independencia de los franceses estábamos en conflictos con los ingleses que nos impedía muchas veces el comercio entonces con la idea de obtener hierro se construye esta ferrería en esta zona pues especialmente idónea por los minerales que tenía porque tenía árboles para poder tener combustible de madera tenía agua para energía hidráulica y él describe que para llevarla a cabo pues sigue el tratado de la Peirús pero establece cómo él tuvo que modificarlo por la distinta altitud que había en México en relación a Francia y las distintas características de los minerales él vuelve de Calcoman a México y está dos años en Guatemala dos años en Guatemala reconociendo minas pues también de hierro y de mercurio y aquí hace de las pocas alusiones que hacía su mujer e hija de hecho yo una inquietud que tenía hasta hace poco era intentar conocer la familia de Del Río y gracias a esta charla pues lo he podido conseguir de eso os hablaré después porque hasta ahora la única referencia que tenía es que aquí cuando se va a Guatemala encomienda su mujer e hija en el caso de que fallezca bueno ocupó algún cargo político pero hay que decir que todo esto cuando se lee la obra de Del Río o sea especie de concejal pero honorario es decir trabajaba mucho pero él no cobraba por esto él cobraba por ser profesor en la escuela de Minas fue tuvo algún otro cargo y incluso durante un tiempo fue profesor también de castellano y de francés para poder completar su sueldo porque algo que no hemos dicho es que el sueldo como catedrático de mineralogía pues tampoco era muy elevado entonces él para completar su salario pues completó esas cuestiones aquí tenéis como era el palacio de minería donde trabajó casi toda su vida tanto él como Fausto de Lujar y es un edificio neocrásico impresionante se mantiene todavía vigente en México de hecho lo construyó otro gran nuevo hispano que fue Manuel Tolsá y de hecho la plaza donde está ubicado pues hoy se conoce como la plaza de Tolsá que está en la ciudad de México lo que sería en aquel entonces el virreinato de Nueva España para que os hagáis una idea del contexto de lo que era Nueva España este plano curiosamente es del mismo año en el que llega a México Andrés Manuel del Río entonces estaba dividido todo el virreinato en distintas capitanías generales reinos daros cuenta que el virreinato comprendía casi todo Estados Unidos incluso parte de lo que hoy día es Alaska era el territorio de Nuzca que entonces se disputaba entre España e Inglaterra y destacar que en Veracruz es donde llegaban los barcos de España normalmente por supuesto en aquel entonces era muy importante el puerto de la Habana y Cuba como puerta de entrada para todo el virreinato y de Veracruz bueno pues también México entonces era un lugar emblemático de comunicación entre Europa y Asia porque parte del virreinato de Nueva España era Filipinas entonces había mucho comercio con el famoso galeón de Manila entre Acapulco el puerto de Atapulco y Manila incluso decir que el propio del río participó en los estudios geológicos de lo que se llama el Istmo de Tehuantepec para intentar hacer aquí un precursor de lo que era con el tiempo o fue con el tiempo el canal de Panamá él hizo sus estudios geológicos pero nunca se hicieron de hecho hasta en el México actual por lo que noticias que me llegan pues hoy día se está estudiando hacer esta comunicación pero por tren no vía canal pero vamos yo lo que os quería mostrar con esta imagen es un poco lo que era ese mundo virreinal y todo lo que perdió México todo este norte lo perdió en favor de Estados Unidos con el tiempo bueno en aquella época cuando estamos hablando ya del el palacio de la minería estudios bien asentados para los técnicos en minas de la época en todo el territorio de Nueva España a nivel de la historia de México bueno pues se ha iniciado ya la guerra de la independencia aunque previamente había habido algún tema pues de algunos de algunos intentos pero se considera como os decía antes pues lo que se llama el grito de dolores cuando el cura Hidalgo pues sale en manifestación con la gente de la parroquia para reivindicar pues el la independencia de México de hecho este día es emblemático y este año hemos cumplido también hace poco el bicentenario bueno decir que en relación a Andrés del Río por ejemplo en 1811 lamentablemente se destruye todo lo que se había construido en Qualcommand porque las tropas realistas pues no quieren que las tropas insurgentes puedan tener unas instalaciones donde se pueda fabricar maquinaria cañones balas etcétera ya veis aquí como lo que ha construido del río se destruye hay una época donde del río sufre muchísimo porque muchos de sus discípulos más queridos mueren en las guerras de la independencia alguno con los bandos realistas y la mayoría con el bando insurgente de hecho yo destaco a dos Casimiro Chóbel porque le dedica incluso un mineral la Chóbelia y Ramón Fabié mueren los dos el mismo día el 28 de noviembre del 1810 asesinados bueno ejecutados y Ramón Fabié le destaco porque veis que nació en Manila y es que en aquel entonces el espíritu novo hispano pues se envolvía así es decir Ramón Fabié había nacido en Manila pero iba a estudiar aparte del virreinato de Nueva España que era pues la el real seminario de minería y por supuesto pues la guerra termina oficialmente el 27 de septiembre de 1821 cuando lo que se llamó el ejército trigarante entra en la ciudad de México noto como curiosidad a Agustín de Iturbide que para que veáis también las cuestiones de la época pues Agustín se nombra emperador como Agustín I en 1822 pero solo dos años después es fusilado es una época de grandes turbulencias y para ilustrar toda esta época nada mejor que el retablo de la independencia que pintó Juan O'Gorman en 1960 si alguien tiene la oportunidad la gran oportunidad de ir a Ciudad de México yo invito a que veáis pues el palacio de la minería muchas instalaciones de las que estamos comentando pero por supuesto el retablo de la independencia es un retablo curvo y es un mural que claro el ancho son 16 metros por eso aquí no se puede ver con gran vistosidad pero estos 16 metros y 4 y medio de alto pero falleció antes y entonces se encargó a otro gran muralista de la época Juan O'Gorman que pues bueno lo termina en 1960 y describe aquí pues desde el siglo XVIII la bandera de la España de la época con la Cruz de San Andrés y entonces es la noche de la ocupación la noche colonial hasta el amanecer de la independencia entonces describe los personajes sociales de la época y debajo va poniendo pues a los indígenas sufriendo incluso un indígena ese crucificado entonces representa un poco el sufrimiento de los indígenas el espíritu de los criollos precursores de la independencia aquí está el cura Hidalgo que hemos comentado alguna vez también el cura Morelos hay otros personajes como Vicente Guerrero y siempre pues el estandarte de la Virgen de Guadalupe porque para entender la historia de la independencia hay que entender la gran importancia que tuvo la religión católica como vínculo de unión del pueblo mexicano algo pues que fue fundamental y creo que todavía lo es para México y bueno pues la verdad es que es un mural muy interesante y del que si tengo oportunidad porque ya veo que me estoy yendo un poco de tiempo pero os hablaré también al final porque tiene un detalle que creo que es bonito bueno pues después de todo esto él regresa a España durante el bienio liberal pero en el trienio liberal como decía antes por curiosidad busqué en el Congreso de los Diputados y lo podéis ver todos que en la página web del Congreso de los Diputados vienen una referencia biográfica de todos los diputados que ha habido en la historia de España estos son los datos que viene de Andrés Manuel del Río curiosamente pues él viene no viene como profesor ni como ingeniero de minas sino que viene como regidor es decir como concejal del Ayuntamiento de México y participó en ciertas leyes se involucró es decir no estuvo pasivo aquí veis ese edificio que os decía hace un rato que era el convento de Doña María de Aragón fue la sede del parlamento durante el trienio liberal y aquí veis a Fernando VII jurando la constitución que luego pues otra vez volvió a incumplir como curiosidad esta es otra imagen que me da ilusión porque por aquí estaría del río veis que es una vista del salón de cortes de la nación española de 1821 y como curiosidad os pongo una semblante de Andrés Manuel del Río aquí Andrés tiene 57 años y nos describe el periodista Andrés del Río con 57 años y dice anciano amabilísimo la misma honradez en persona y asiste al salón como el que más y siempre en regla aunque ha tomado la palabra alguna vez la debilidad de su su órgano habla como que no tiene suficiente voz como para hablar pero lo interesante es que dice vota por sí y siempre como liberal eso también es curioso porque incluso actualmente esto de figurar como liberal ha tenido sus consecuencias que si luego es posible en el debate pues hablaremos una cuestión en todo caso él aboga en las propias cortes por la independencia de México y de hecho coincide en Madrid con en 1800 y Fausto de Lujar vuelve después de haber estado 33 años en México con 66 años que le habían salido pendiente y dice sí pero es que yo vuelvo a mi patria es decir aquí él ya considera su patria lo que había sido Nueva España es decir él ya se considera casi más mexicano aquí quiero introducir un aspecto que veremos después también para que volviera Fausto de Lujar hay que entender que Fausto tenía solo una hija casada con un funcionario español y se tenía que volver la hija pues claro Fausto de Lujar casado con Juana que Juana tampoco era española Juana era de la zona que hoy día es eslovena entonces los dos no habiendo nacido allí teniendo una hija única y con nietos y tal pues prefieren volverse con la hija a España y él cuando vuelve a México primero el propio Agustín I le nombra introductor de embajadores ¿por qué? por su conocimiento de idiomas entonces fueron cargos que él los tomó pero tampoco era que esto le dieran ni dinero ni nada era un poco pues porque era de las pocas personas ilustradas de allí que sabía hablar alemán inglés, francés incluso entre estos embajadores pues estaba toda la delegación de la nación Comanche que fue una de las delegaciones más importantes que vino a esta coronación una coronación que por cierto tuvo rodeada de mucho escándalo ya en la época porque de alguna manera tiraron la casa por la ventana porque la hicieron a imitación de la de Napoleón años antes y se gastaron mucho dinero en joyas en banquetes etcétera y también recibió como curiosidad la orden de la Virgen de Guadalupe bueno él descubre mientras tanto nuevos minerales sigue trabajando y traduce el nuevo sistema mineralógico de Berzelmius esto es importante porque él siempre fue hasta el final un seguidor de Werner y Neptunista hasta el final otra característica es que según Werner había que analizar los minerales por sus características externas sobre todo por su geometría externa por su olor por su color pero Berzelmius empieza a indicar que es más importante la estructura química entonces él siendo Werneriano hasta el final del río pero va introduciendo la química la química de la mineralogía de Berzelmius bueno en 1829 hay un detalle de hecho aquí hay un cuadro muy bonito de Carlos París sobre cómo Antonio López de Santana expulsa definitivamente al último intento que hubo de conquista española en 1829 entonces hay un decreto para en represalia hasta intento de conquista por el que se expulsa a todos los españoles que haya en México había del orden de 10.000 nacidos en España y es que antes había habido otros intentos pero siempre por cuestiones familiares etcétera se permitía ahora fue bastante intenso hubo alguna excepción como del río claro del río con todo lo que había hecho por México y se sentía mexicano pero él en solidaridad con algunos de sus colegas españoles él se va de México y concretamente tiene una etapa muy fructífera en Estados Unidos principalmente en Filadelfia donde pues es socio de varias sociedades incluso fue fundador y primer presidente de la sociedad geológica de Pensilvania y tiene ahí seis años para recapacitar para hacer algunas de sus obras escribe una segunda edición de la oryptognosia no basada en sino también basada en el nuevo sistema de verdura es decir él no deja de modernizarse y por cierto él consigue una colección de minerales que luego llevó a México pero lamentablemente pues se perdió con el tiempo hubo expolios etcétera y nadie sabe dónde está esa bonita colección que él hizo en Estados Unidos hay restos en el Louvre en Argentina pero bueno y su última etapa en México ya su última etapa bueno pues se reincorpora al colegio de la minería que pongo aquí en decadencia porque había pocos alumnos incluso estaba en ruina física por el mantenimiento del edificio hubo un momento que se pensó en derribar afortunadamente no fue así incluso en 1838 ofrece parte de su riqueza perdón más que su riqueza lo poco que tenía para expulsar al invasor francés en la famosa guerra de los pasteles una guerra que tiene un nombre pues un poco así gracioso pero bueno pues fue causada porque un grupo de mil militares pues se fue de un restaurante sin pagar entonces se comieron todos los pasteles se fueron sin pagar y fue la gota que colmó el vaso para Francia que llevaba años quejándose del tratamiento que estaban recibiendo sus comerciantes y sus industriales en México entonces fue una guerra cruenta donde bueno pues él sufrió mucho por supuesto porque ver que su país pues estaba invadido por Francia publica otra vez otro libro muy bonito el manual de geología unas láminas preciosas uno de los tesoros que tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid es elegido miembro de la Academia de Ciencias de París en curiosidad entre otros textos escribe en 1843 un informe sobre la porcelana de Puebla lo indico porque hasta 1843 él es capaz de aplicar conocimientos que adquirió casi medio siglo antes con Jean d'Arcet en París fueron sus últimos años amargos envejece tiene disputas con los nuevos directores del real de la escuela de minas porque muchas veces pues variaban con los vaivenes políticos se elegía personas más por interés político que por interés intelectual e incluso sufre mucho cuando los propios norteamericanos se alojan en el en el palacio de la minería ¿no? y luego también pues se lamenta de la poca falta de interés que hay en México por la tecnología y por la ciencia él que había pensado que este nuevo país sería un país ilustrado un renovador donde se basaría en la ciencia en la tecnología pues dice es una desgracia que la falta de interés que hay por la tecnología porque estas ciencias y estos desarrollos tecnológicos es lo que constituye la felicidad de las de las naciones publica en 1848 un suplemento de su querida oritognosia y lo digo porque han pasado 55 años de su primera publicación es decir él publica hasta el final finalmente fallece en 1849 como le describe algún biógrafo deja a su familia un apellido ilustre muchas deudas y algunos ejemplares de su querida oritognosia que no pudo vender bueno pues esta ha sido la vida de Andrés del Río en 10 minutos porque siento que me he extendido de la hora pero bueno pues en 10 minutos voy a hablar un poquito de en qué consiste el descubrimiento del banal y es que él como decíamos antes en 1801 analizando un extraño una extraña piedra que se llamaba plomo pardo ya veis por qué se llamaba pues plomo porque se pensaba que tenía plomo y pardo por el color que tiene esto de hecho es una fotografía de una de las muestras que él dio al que con el tiempo sería varón de Von Humboldt esta es la etiqueta que el propio Humboldt tiene del mineral y esto está en un museo de Berlín bueno en resumidas cuentas del río esta piedra que le había dado un alemán Sonne Schmidt que había trabajado en en minas de Cimapan pues se pensaba que era fosfato de plomo posteriormente se llamaría vanadinita pero 30 años después pero del río analiza el fosfato de plomo que podría haber esta piedra extraña de Cimapan y él ve que lo que hay es un cierto porcentaje de un óxido de un metal desconocido y él dice yo creo que esto es un metal desconocido primero barajó llamarlo Cimapanio por Cimapan y luego Pancromo por el color de muchos de sus compuestos él describe por qué lo quiere llamar Pancromo pero finalmente decide que se llamará Eritronio el nuevo metal porque forma con ciertos ciertas reacciones unos compuestos de un color rojo muy vivo como antes decía él era muy meticuloso con la etimología y él bueno pues del griego Eritros rojo pues lo llamó Eritronio se lo comunica a Von Humboldt cuando está en México con él disfrutando de esa famosa estancia que hemos comentado antes y Humboldt le dice yo creo que esto no es cromo perdón no creo que esto es un nuevo metal yo creo que esto es cromo o uranio que como se ha descubierto hace relativamente poco en Europa tú no estás acostumbrado a la química pero mira por si acaso lo voy a llevar a Europa y entonces se lo lleva en 1804 Humboldt a Europa con una copia en francés de los ensayos de Del Rio y Humboldt se lo da a un prestigioso químico e ingeniero de minas que es Víctor Collet de Descotils cuyo prestigio era indudable era el director de la escuela de minas pero posteriormente se ha visto que se equivocó en el análisis y dijo que no tenía un nuevo metal sino que era un óxido de cromo bueno aquí te veis una imagen de cómo es la vanadinita pura que hoy día se sabe que no es un fosfato se sabe que es un vanadato entonces por eso esta es la fórmula de este mineral tan bonito la vanaditina que formaba parte del plomo pardo bueno aquí veis un poco para explicaros por qué se llama pancromo os he puesto una foto de distintas disoluciones del vanadio de distinto número de oxidación o eritronio porque el óxido de vanadio hidratado tiene ese color también quiero aclararos un poco sobre todo a los estudiantes que seguís esta charla por qué se equivocaban tanto con el análisis de un nuevo elemento desconocido con el cromo y es que están muy próximos son vecinos de la tabla periódica y para nosotros hoy día son metales de transición con propiedades parecidas os he de decir que en aquella época por supuesto no se tenía ni idea de todo este desarrollo de la tabla periódica son cosas que como veis podemos razonar hoy día con conocimientos porque sabemos ya qué es la tabla periódica pero entonces no se sabía bueno pues aquí hay una gran controversia porque Colé de Descotis indica análisis del plomo pardo de Cimapán en el reino de México enviado por Humboldt y en el cual se dice haber descubierto un nuevo metal esto le disgusta mucho a Andrés del Río porque él reivindica en multitud de textos en alemán en francés en español que él de alguna manera intuyó que era un nuevo metal que llamó eritronio pero que luego antes de Descotis él vio que no era un fosfato sino que era un cromato luego él había hecho una aportación a la ciencia que debía reivindicarse y que era el primero que había visto cromo en América y él se disgusta de hecho se disgusta con Humboldt y Descotis y dirige cartas a Humboldt a través de revistas de la época donde por ejemplo pues se queja y cuenta toda su historia yo por falta de tiempo ahora no me puedo detener en esto pero se queja a Humboldt dice la verdad es que el señor Descotis no necesitaba tanto como yo de este descubrimiento dice es que nunca leísteis el famoso o el artículo que escribí en la revista española Anales de Ciencia y allí veríais que yo lo descubrí primero y tal y entonces él se queja de que dice que quizá la razón sea que ningún español nunca puede hacer ningún descubrimiento a ojos de los europeos se queja un poco de que por ser español y trabajar en México como que sus descubrimientos no han sido suficientemente reconocidos todo esto 30 años después en 1831 el químico sueco Sefström que trabajaba con su maestro el gran químico de la época también sueco claro Berzelius encuentran en un mineral de Suecia un nuevo Vanadie primero porque no había ningún metal que empezara por V y luego pues una vez que buscaban que empezara por V porque no había ningún elemento químico de la época en 1830 que empezara por V pues les pareció pues curioso en honor a Vanadies que en realidad no era el nombre de una diosa exactamente sino que era el nombre que se le daba también a la diosa de la belleza de la mitología escandinava que era Freya pero como se la llamaba también la dama de los Vanir pues también a veces se la llamaban estos llamaron Vanadie y Waller afortunadamente concluye que era igual que el plomo pardo de Del Río y el propio Humboldt dijo sí efectivamente a mí Del Río me comunicó la existencia de este mineral y él dijo que era el eritroneo pues aquí hubo una disputa y de alguna manera pues el propio Del Río perdona a Humboldt porque un sobrino de Humboldt le dice en Filadelfia que su tío le había dicho que aunque llegó con alguna muestra del plomo pardo el texto con toda la explicación de los análisis se había perdido en un naufragio es decir no fue exactamente que Humboldt que por cierto no era un gran químico Humboldt era pues un naturalista de minerales de plantas de costumbres pero no era un gran químico entonces él se desentendió dejándoselo a Descotis pero sí que reconoció y le explicó después que todo el trabajo se había perdido por un accidente entonces de alguna manera pues Del Río le perdonó y de hecho pues dice alguna vez a Humboldt de hecho aquí tenéis que uno de los admiradores de Del Río fue este geólogo que nació en Inglaterra pero es el considerado el primer geólogo norteamericano con un nombre muy largo es y entonces él que fue el fundador del Monthly American Journal pues aparte de otros textos donde él se refiere Federstone se refiere en vez de albanadio se refiere mejor al Río Eritronio e incluso escribe bueno ahora os comentaré ahora os diré cómo lo escribe pero bueno luego decir que Berzelius pensó que había producido el metal pero no lo consiguió consiguió el nitruro y aquí una cosa destacable sobre todo para los alumnos el que hubieran identificado Del Río y Sebstrom un metal nuevo que llamaron Eritronio o vanadio no quiere decir que ellos vieran el metal porque extraer el metal es complejo y hubo que esperar treinta y tantos años más hasta que finalmente el inglés Roscoe lo obtiene por reducción del tricloruro de vanadio es decir hasta esta época años después ya había fallecido Del Río no se conoce en sí el propio metal bueno aquí os comento algunas aplicaciones y algunos intentos que ha habido por parte de científicos mexicanos de que se le dé el nombre de Eritronio a este metal bueno curiosamente aquí tenéis un texto del geólogo norteamericano que os había comentado que indica que según él el nombrar Vanadio por una diosa etc esto sería una puerilidad él dice que esto se tendría que llamar Cimapanio o si le apuran Rionio porque el elemento lo había escrito Del Río y Del Río en la propia revista pues le escribe una carta aquí veis firmada de Andrés Del Río a el director al presidente de esta revista que había conocido a su vez y escribe Del Río desde Filadelfia bueno esta es una curiosidad y es que el propio Linus Pauling que muchos conoceréis por las electronegatividades de Pauling que trabajamos tantas veces en química y por tantas otras cosas fue uno de los grandes científicos norteamericanos que apoyó la reivindicación mexicana sobre todo profesor español que se fue a México ya en el siglo XX porque se fue a causa de la guerra civil entonces fue exiliado Modesto Vargas y llegó a México y allí desarrolló una labor de didáctica de la química que le es reconocida actualmente todavía y él le escribió a Linus Pauling para que apoyara la reivindicación de cambiar el nombre de Banadio a Eritronio y Pauling que aquí le veis en una química y el de la paz porque fue un pacifista muy activo incluso aquí le veis en una manifestación contra los ensayos nucleares y Pauling le escribe una carta a Vargas Lló donde dice que sin duda el elemento Banadio debería llamarse Eritronio que si quiere alguna ayuda que se lo diga lo que hay que reconocer es que claro en 1956 ya estaba muy avanzada la química y cambiar libros tratados etc los compuestos del Banadio pues se veía ya como algo muy alejado de la realidad ya era un tiempo muy difícil de que este elemento se hubiera llamado Eritronio o Rionio de hecho el propio del río nos había comentado años antes el uso que es tirano de las lenguas ha querido que se llame Banadio por no sé qué divinidad escandinava él no quiere que se llame como él pero dice más derecho habría tenido en tal caso otra divinidad mexicana pues en sus tierras se halló 30 años antes bueno esta es como es la imagen del Banadio una aplicación fue en los primeros Ford este coche que cambió la estructura social de los Estados Unidos cuando la gente empezó a acceder al automóvil ya se basaba en una aleación de hierro con Banadio el Banadio sea en prilúrgicas como herramientas el pentóxido de Banadio es un catalizador fundamental para la industria del primer producto químico mundial que es el acido sulfúrico y los compuestos de Banadio son importantes para pilas y baterías que se están desarrollando esto lo digo para indicar la importancia del Banadio no es un elemento anecdótico es un elemento con grandes implicaciones tecnológicas y finalmente en pocos minutos ya me gustaría explicar un poquito cómo creo a través de sus textos que era del río y qué ha quedado de su obra también a nivel pues institucional etcétera tenéis a la izquierda una pintura de cómo podría ser del río según un cuadro de una doctora en física mexicana Pilar Ruiz Azuara que estudió el único retrato en vida que se hizo de del río y textos sobre él bueno del río escribió unos 50 trabajos en varios idiomas hay una escultura de él en la primera sede del real seminario de minería que no está en el palacio de minería pero está en otro edificio de México y por ejemplo pues un tema que yo destacaría del río es que fue un ciudadano ejemplar y modesto él dice no todos podemos ser científicos de primer nivel y no todos podemos tener el mérito literario de primer orden pero todos podemos aspirar a ser ciudadanos útiles en la función que nos da la vida es decir yo destacaría y sobre todo de cara a las nuevas generaciones que fue un ciudadano ejemplar luego su interés más por la ciencia que por el dinero se dice que él si hubiera sido ingeniero de minasinas con todo su conocimiento y él dice me interesa más un pedacito como una nuez de una nueva especie que una pepita de oro él siempre quiso mucho a México y se quedaba sorprendido de todo lo que significaba ese mundo dice todo lo que aquí parece nuevo lo es y la mitad de lo que no parece nuevo también lo es estaba apasionado de ese nuevo mundo en el que podía descubrir tantas cosas luego era orgulloso era una persona que no se amilanaba veis que se enfadó con el mismo Humboldt se enfadaba con Descotils y él dice las ciencias naturales a veces son denostadas por los idiotas pero eso no hace más que ocultar su ignorancia solo hay que apelar al tiempo que es el mejor amigo de la verdad bueno a nivel familiar gracias a esta conferencia para prepararla pues indagué y en páginas de genealogía de México pues pude ver que se casó en primer lugar con Ignacia Gandiaga de la que tuvo tres hijos pero solo sobrevivió una Cristina una hija y un hijo posterior pues murieron el hijo murió al nacer y la primera hija desconocemos lo que vivió pero él tuvo solo una hija que fue Cristina que se casó con un criollo por eso he destacado aquí que nació en Veracruz porque alguien puede decir bueno pero ¿por qué se destaca aquí de dónde era el marido de la hija? bueno porque se casó con un criollo y ya hicieron una familia criolla de hecho del río mantuvo mucha amistad con Manuel de Esnaurriza le tuvo también no solo fue su yerno sino que lo tuvo como albacea en su testamento y depositó en él pues mucha confianza y con eso pues hubieron del río tuvo cinco nietos tuvo alguno más que murió de Cristina pero yo creo que Fausto de Lulla vuelve a España porque su familia su única hija vuelve a España del río se queda en México aparte de porque era su país ya de adopción porque su propia hija pues ya tiene una familia mexicana por cierto también que no sabemos exactamente cuándo pero su primera mujer murió y tras enviudar se casó con Mariluz Muñoz de la Orden que era también viuda y que tuvo un hijo que curiosamente pues del río le nombra en su herencia en su testamento perdón para decirle que por favor que cuide de la familia porque ha dejado y que por favor que los atienda porque cuando él muera los está atendiendo él del río pero que tiene que atenderlos y aquí pues he buscado una litografía de la época en este caso de Casimiro Castro porque a mí me gusta que intentéis ver cómo era la época ¿no? entonces yo pues al verla pues me parece recordar aquí o rememorar a la propia Ignacia la mujer de del río paseando por México con la ciudad de México no con su hija Cristina él dice bueno el cargar con la ciencia no deshonra a nadie claro a principios del siglo XVIII ver a alguien cargando por la calle eso era símbolo como casi de pobreza y tal y él dice el cargar con ciencia no deshonra a nadie este es el único retrato que conocemos de del río este retrato se lo hacen a del río con 61 años en él no he llegado a ver pero me imagino que está señalando a su obra cumbre el manual de Euripto Agnosia tiene un goniómetro para medidas de los ángulos de los cristales y los minerales y al fondo las montañas que estudió tanto a través de sus minerales este retrato no he podido encontrarlo completo con mejor resolución hay una copia en la escuela de ingenieros de minas de Madrid pero claro este es el original está en la ciudad de México bueno alguna cuestión de su testamento y él de alguna manera forma a científicos que yo me gustaría destacar que esta es la obra de un profesor universitario él forma por ejemplo al gran médico mexicano Leopoldo Río de la Loza era médico pero acudió al palacio de la minería para seguir clases de química y de mineralogía y es el gran profesor de química del siglo XIX mexicano a través del Leopoldo Río de la Loza en todas las instituciones relevantes de la ciudad de México se empieza a impartir una química avanzada que él aprendió en el seminario de la minería y eso hizo pues entre otras contribuciones que México haya tenido una escuela muy importante en química que se mantiene hoy día en la propia UNAM en la Universidad Nacional Autónoma de México la que tiene en el Palacio de Minería como escuela de ingeniería y donde de hecho pues ha surgido un premio Nobel que falleció hace dos meses que fue Mario Molina es decir esto es para indicar que la labor científica no es una labor puntual esto se desarrolla entonces el propio Mario Molina premio Nobel de química pues es un poco heredero de alguna manera del río como reconocimiento está el sello que comentaba al principio un millón de ejemplares se emitieron en México con motivo del bicentenario del nacimiento fue miembro de muchas sociedades en 1964 en México también se instaura el premio nacional de química de Manuel del río y se otorga anualmente al personaje más destacado en el ámbito de la química también en la ciudad de México en lo que hoy día es la escuela nacional de ingenieros entonces el palacio de la minería pone el nombre de del río como el de del ullar en una de las cuando veíamos el mural que veíamos antes pero del río aparece en el mural de Ogorman que decíamos que refleja la independencia de México el proceso de independencia en el grupo de los criollos Von Humbold está Fausto de Luyar y está Andrés Manuel del río de hecho hay otros detalles como que Humbold sostiene su libro más abajo a que os lo he ampliado yo para que lo veáis sostiene su libro ensayo político sobre el reino de Nueva España varón Alejandro de Humbold fue una de las obras que introdujo la explicación de todo lo que había en Nueva España a Europa y un personaje está sosteniendo una lista de lo que se llaman los precursores de la independencia y entre ellos están Alejandro de Humbold Fausto de Luyar y Andrés del río yo creo que saber que permanece en este mural como del proceso de independencia es algo que le llenaría de orgullo en Alcalá de Henares donde estudió existe han puesto una plaza en su honor ya que estudió allí pues con motivo del año internacional de la Tala Periódica le han puesto una plaza en Madrid se inauguró este monumento en honor a los tres también en 2019 con motivo del año internacional de la Tala Periódica está en la Universidad Complutense personas que eran estudiantes de Bellas Artes y de Agroba y digo también recuerdo porque alguien que nos está oyendo pues son profesores compañeros míos y es que uno de los autores de esta escultura es Miguel Pozas que es hijo de Frutos Pozas un compañero de mi departamento de química de la Escuela de Ingenieros Industriales y también me gustaría citar que bueno pues por iniciativa de la Real Sociedad Española de Química y gracias a la concejala de Madrid Mar Espinar y su ayudante y asesor Alfredo López Berini bueno pues se trabajó durante un año para intentar que hubiera una acción del lugar donde había nacido del río y en 2019 fue muy difícil porque se quería sacar por unanimidad y había muchas tensiones políticas y por unas cosas o por otras no se pudo sacar pero el 28 de enero sí que se sacó una proposición donde por unanimidad el Ayuntamiento de Madrid aprobó que se haría una serie de acciones para honrar a del río lamentablemente la pandemia ha interrumpido todo este proceso y grupos municipales pues la discusión de esta propuesta fue aprobada bibliografía charla pues ya oiré rápido porque si no todo esto está reflejado en muchos sitios por supuesto y aunque no he encontrado el retrato del río con buena resolución sí que he encontrado este aspecto y es con lo que me gustaría despedirme con el rostro que tiene del río en el retrato único que se hizo en vida para ver un poco pues me provoca primero emoción orgullo orgullo como madrileño como ex alumno del Instituto San Isidro como químico como profesor de química entonces me llena de orgullo con una persona y luego a su vez una inmensa admiración que alguien en aquella época finales del siglo XVIII primera mitad del siglo XIX haya hecho una obra tan brillante y que creo que merece ser conocida por todo lo que implica como decía al principio por la historia del conocimiento y de la química de pensar que las cosas no se descubren en un momento que todo tiene sus antecedentes etcétera bueno pues esto es un poco ya para despedida aquí me despido con esta caricatura que la agencia SINC hizo desde el río con el nopal típico de México con la serpiente encima de la V aquí veis la propia firma con la letra que tenía del río cuando estuvo en Calcomán y por último os dejo mi correo electrónico por si aparte de que ahora alguien quiera hacer alguna pregunta pues cualquiera que quiera comentar añadir cosas o hacerme sugerencias o dudas pues ahí tenéis mi dirección yo empezaba dando gracias pues termino dando gracias por la paciencia que habéis tenido porque pensaba que iba a estar una hora y al final se ha extendido pero ahora bueno pues ya como esto es virtual uno se va despidiendo cuando va estimando lo oportuno pero lo que abrimos ahora es un turno de intervenciones yo lo que os invitaría es a que el que quiera intervenir participar pues abrí vuestro micrófono si queréis que veamos vuestra cara pues también el vídeo y si os parece pues pasaríamos ya el turno de preguntas y coloquio en general en principio está programado para que a las 8 terminemos pero si alguien se quiere quedar y lo que queráis nadie quiere intervenir yo soy el profesor José Alfredo Uribe Salas y lo primero que quiero decir es que ha sido una conferencia amplia bien documentada y lo felicito profesor Gabriel Pinto por esta exposición yo estoy en la ciudad de Morelia Michoacán México y desde hace aproximadamente 30 años he puesto atención en el en la vida y obra de Andrés del Río con su exposición y conferencia comparto un artículo que saldrá en unos días en la revista Asclepio en donde hago una historia del Banade muchas gracias pues muchísimas gracias por la aportación y agradecerte pues si tienes la diferencia de cuando sale publicado si me escribes el enlace para poder acceder al artículo te lo agradecería muchas gracias será publicado en la revista Asclepio del Consejo y yo creo que aparecerá en el último número de este año gracias muchas gracias hola se me oye si perdón hola bueno si bueno yo soy Carlos Moreno soy profesor de química en en Andorra y bueno quería felicitar primero a Gabriel porque la la charla ha sido espectacular en en todos en todos en la historia me han encantado las historias que han contado solo quería bueno mandarte mi felicitación pues agradecer que estos momentos que vimos de pandemia los que vivimos muy lejos nos dais la oportunidad de poder asistir a charlas como esta que de otra manera no podemos trasladarte mi enhorabuena y muchas gracias Gabriel por todo pues muchas gracias a Carlos y pues abundar en lo que él dice que dentro de que nadie le hubiera gustado vivir estas circunstancias que hemos vivido pero efectivamente pues ha cambiado un poco el modo de comunicarnos y el problema es que ahora hay demasiadas porque ahora muchas conferencias porque como todas son virtuales puedes asistir igual a una de Estados Unidos que de otro sitio y nada yo también aprovechar para quien no conozca a Carlos de los presentes pues decir que es un gran profesor y un gran divulgador de la ciencia él es profesor en Andorra y bueno pues incluso en la tabla periódica pues ha destacado porque lleva años no solo por el año internacional de la tabla periódica sino que lleva años trabajando con sus alumnos que van por ferias científicas en toda España con una tabla periódica hecha con botellas de leche donde dentro mete están vacías claro y dentro mete características de un elemento químico y una muestra de algo que tiene que ver con el elemento químico a lo mejor el flúor pues un bote de dentífrico y van sus alumnos con él se meten en una furgoneta sea el sitio que sea de España y van con sus 118 botellas que colocan con unas cuerdas y bueno pues es un ejemplo también pues para para aprovechar mi agradecimiento a tu interés por la ciencia en general y la tabla periódica en particular por supuesto muy bien gracias pues nada si no hay más intervenciones pues yo creo que nos iríamos despidiendo yo sí que decir que hombre a través de Del Río creo que se puede también un poco trabajar con Del Río y con todos los demás con Antonio de Ulloa con los hermanos de Lullar la labor que ha desarrollado España pues tenemos que aceptar también nuestras injusticias los temas que hayamos podido tener de negativos pero que construimos hacer un mundo pues creo que fue bastante brillante y lo sigue siendo y que un poco pues también hay que sentirse orgulloso de ese tipo de cuestiones en este sentido no sé si nos está oyendo ahora mi compañera Victoria Victoria Alcázar pero precisamente esta mañana hablando que iba a dar esta charla ahora ella es compañera en mi departamento y me decía que ella tuvo la ocasión en su etapa postdoctoral en Estados Unidos de hablar con Ronald Reagan y cuando habló con Ronald Reagan pues lo lo primero que se le hacía con ella era que España era los primeros que habían llegado europeos los primeros europeos que habían llegado a California entonces eso es una cuestión pues que no es muy conocido en España no se conoce en España que Galveston es una ciudad americana que recibe el nombre de Bernardo de Galvez y la labor de Del Río de hecho pues no es muy conocida y de hecho en Madrid pues no es un científico bueno ni siquiera tiene una calle no es bien conocido entonces bueno todo lo que sea difundirlo pues creo que es bienvenido pues nada si nadie quiere intervenir más por mi parte reiterar mi agradecimiento y seguimos en comunicación a través del correo electrónico y a través de estas redes y de estas conferencias y webinar pues muchas gracias a todos y buenas tardes muchas gracias gracias muchas gracias 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 Gabriel es complicado controlar el tiempo me encanta siempre sorprendente gracias gracias Gracias.